De los pagos del tiempo me he llegado y a los pagos del tiempo he de seguir Rejuntando majadas de vergüenzas cansadas pa' brindar el resuelto de un sentir Y en los campos de nadie pastorear la guachada que sola se ha quedado Y en los postes del hambre voy a cortar el alambre pa' que el aire se sienta corralao Pueda ser que me aguante hasta llegar este empleo de sueños que hemos dado Pa' llevar de pasitos y perradas mis gritos, mis vergüenzas cansadas O en la cruz de un camino habrá de hallarme el destino masticándome el alma Masticándome el alma Masticándome el alma De los pagos del tiempo me he llegado y a los pagos del tiempo he de seguir Nunca digan que es nunca la esperanza se trunca cuando el hombre se arruga al sufrir Si lastiman la nada de no ser y el sentir nunca es nada pa' saber Si la duda se agranda la conciencia se ablanda y el vivir es distancia O en la cruz de un camino habrá de hallarme el destino masticándome el alma Masticándome el alma Masticándome el alma